Música Al menos 30 comunidades del municipio de Tuzantla, Michoacán, permanecen incomunicadas tras el desplome de un puente que se localiza en la comunidad de Taracatío, en el suroeste del estado. La tenencia del olivo y alrededor de 30 comunidades más que quedan actualmente pues incomunicadas. Un camión materialista y una camioneta particular se precipitaron sobre un río cuando al cruzar por el puente, que tiene 15 años en funciones, colapsó. El sobrepeso de la unidad venció la estructura de concreto y sobrevino el accidente que colapsó la mitad de la estructura de concreto. El accidente mantiene cerrado el paso de vehículos, mientras que las personas deben cruzar por el río. Personas pequeñas no pasan. La misma gente que no sabe de agua, los pasan los que saben. Más agua que llevar, uno pasa, pero los que no saben, sí es peligroso. La pesada unidad transportaba material para la pavimentación del tramo Tuzantla-Taracatío. El chofer de la pesada unidad huyó del lugar. Ahorita estamos viendo que los policías no dejen pasar a la gente porque lamentablemente baja más agua y no queremos que haya pérdidas humanas. Pobladores de Taracatío piden ayuda para que se restablezca el paso hacia la cabecera municipal. Yo tengo que ir a arreglar los documentos y me urge pasar. Sí, por allá, pero falta un pedazo de brecha que arreglar, allá por las cuchillas, a salir a la brecha de Teco. Allí se puede y está cortito y no está feo. Policías municipales vigilan el sitio para evitar que los automovilistas transiten por el puente y ocurra otro percance. Con información de Magdalena Alonso, informa Cuasar TV. ¡Gracias!